¿Qué pasa, palomas? ¿Cómo es esa balena? Si estamos empezando a perder pelo, antes de preocuparnos, lo que tenemos que hacer es actuar. Y lo más normal e inteligente es acudir a un buen tricólogo, el cual determine por qué se nos cae ese pelo y lo más importante es que nos envíenle medicación para estabilizar esa caída. Y os adelanto que en el caso de alopecia androgénica, nos enviará un antiandrógeno, una esteride o otra esteride. Recibo muchísimas dudas sobre cuándo hay que empezar el medicamento, cuánto tiempo hay que estar utilizándolo, que si los efectos secundarios, no sé qué, vamos, un montón de dudas menos qué pasa cuando dejas de tomar el medicamento así, sin más, de golpe, poder tomar el vídeo. Pero antes de nada, ¿hasta dónde creéis vosotros que se puede bajar una línea frontal? Porque no para ver a personas con alopecias muy avanzadas que tienen la línea por aquí. Traemos un vídeo guapo sobre esto que tiene chicha para rato, pues dejáis un fuertísimo like, deis muchísimo apoyo y os suscribís, que ya veis las estadísticas como me las tenéis, a ver si animamos un poquito. Y os ponéis por los comentarios qué pensáis vosotros sobre este tema. En las de tontines, el cionasteride necesita receta médica. Si quieres iniciar un tratamiento, yo no te lo estoy recomendando. Vas a tu médico y listo. Hay, para resumirlo así muy brevemente, dos miedos universales a la hora de iniciar el tratamiento con el cionasteride. El shading y los efectos secundarios. El efecto shading es una puñeta. O sea, lo reconozco porque lo he sufrido un montón. Y es que a nadie le gusta empezar un tratamiento para dejar de perder pelo y perder más. Pero recordad que el shading hay que verlo como algo positivo. Es decir, cuando el medicamento actúa, pues al final la unidad folicular lo que hace es desprender el cabello más débil para dar paso a uno más fuerte y grueso. El tema de los efectos secundarios es todo un mundo. Pero me gustaría leerlos por los comentarios qué efectos habéis tenido vosotros y si los habéis podido solucionar. Tengo que deciros que de toda la gente que me escribe con efectos secundarios, muchos directamente suspenden la medicación. Pero hay otros que con su profesional médico lo que hacen es reducir la dosis o hay otros que también lo que hacen es alternarla durante días y los efectos secundarios van desapareciendo. Es posible que en algún momento de nuestra vida tengamos alguna situación que nos lleve a dejar la medicación del dutesteride. En este caso, ¿qué pasa y qué podemos hacer? Veréis, un antiandrógeno tiene la misión de estabilizar la alopecia al máximo y la caída del cabello. ¿Qué pasa cuando dejamos esa medicación? Pues que la alopecia, que estaba más o menos estabilizada, se desestabiliza y volvemos a tener una caída del cabello sin control. Tenemos que tener una cosa bastante clara y es que si nuestra alopecia está programada para llegar a X grado, si suspendemos la medicación o si no tomamos medicación, pues la alopecia irá avanzando descontroladamente hasta ese punto. De ahí que se hable siempre del efecto rebote o de perder lo que hayamos conseguido. Y es que es normal, si hemos estado reteniendo la alopecia para evitar que la caída esté descontrolada y volvemos a dejar que la alopecia siga acampando a sus anchas, pues obviamente iremos perdiendo cabello, iremos perdiendo lo conseguido, incluso estaremos peor. Pero a mí hay algo que me preocupa más y es suspender la medicación de golpe radicalmente. Obviamente, de un día para otro no vamos a notar ningún tipo de efecto, pero conforme vayan pasando varias semanas, lo más seguro es que tengamos un fuerte fluviotelógeno. Y ojito porque un fuerte fluviotelógeno por suspender la medicación así de golpe es una putada. Mi recomendación, siempre que sea posible y en manos de un profesional médico, es ir reduciendo paulatinamente muy poco a poco la medicación hasta la suspensión total. Creo que el impacto que podríamos recibir al cortar la medicación se reduce muchísimo si lo hacemos de manera controlada que no se lo hacemos de golpe. Esto pasa un poquito igual con el minoxidil. El cuidado que hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo. O sea, quizás yo suspendo la medicación de golpe y me quedo calvísimo y hay otras personas que no notan nada. También es cierto que la edad y lo activa que esté en una estardopecia va a jugar un papel muy importante en esto de suspender la medicación. Hay que tener en cuenta que un buen Pellower se suscriba al canal, hace las cosas con cabeza y acompañado de su profesional médico y está atento al próximo vídeo. Muchas gracias y un abrazo. Gracias.